A plena luz del día, fue despojado un joven de una motocicleta mientras transitaba por la calle Inver Esquina Sánchez de esta ciudad. El joven, tan solo identificado como Anderson, fue despojado de una motocicleta Yamaha modelo Krypton de color negro por dos jóvenes que lo encañonaron mientras se desplazaba en la intersección antes fusionada. Los delincuentes tumbaron a Anderson de la referida motocicleta y lograron escapar. El hecho quedó registrado por Cámara de Vigilancia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.